Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy vamos a tratar el término de sibilancia en el audio. Las sibilancias o sibilans en inglés están relacionadas con la pronunciación de la letra S, sobre todo en música vocal, y vienen relacionadas con un aumento bastante drástico en el rango de los mediagudos. Normalmente el rango de los mediagudos en voces femeninas viene del rango de los 3 a los 6 kHz y en voces masculinas de los 5 a los 8 kHz, si este rango se encuentra muy elevado, siempre que el artista pronuncie la letra S, oiremos más un S, que suele ser bastante desagradable y muy punzante en el oído, también se relaciona con platillos demasiado vivos y en general puede hacer que la música se torne bastante desagradable. Normalmente si el auricular que estamos utilizando tiene un aumento de volumen considerable en esta zona o también la grabación que estamos escuchando es de muy baja calidad, este rango se puede tornar muy desagradable y bastante incisivo. Normalmente relajando un poquito esta zona, sobre todo de lo que son los 2 a los 8 kHz, nos va a dar un sonido un poquito más cálido, mucho más disfrutable y mucho más agradable para escuchar durante muchas horas. Como conclusión también os ayudaría mucho todos aquellos conceptos que necesitéis saber o definiciones sobre el mundo del audio, nos las dejéis en la caja de comentarios y los trataremos en sucesivos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!